perdimos la llamada, pero te comentaba que que se ha abusado muchísimo de esta figura y también en el terreno de los trabajadores y también de la hacienda pública porque se mezcla con estas empresas fantasmas, factureras, que evaden impuestos y que no pagan las cuotas a la seguridad social y por ello la presentación de esta iniciativa que nos parece fundamental para acabar con estos abusos, esta iniciativa no únicamente regula la parte de la ley federal del trabajo, sino que es integral, también está, se reforma la ley del seguro social, del infonadit, el código fiscal, la ley del ISR y del IVA para que no se pueda a través de estas figuras, evadir impuestos, pero sobre todo que se protejan las relaciones laborales y no haya esta simulación. Estamos hablando, tú mencionabas, perdón la interrupción, mencionabas cuatro millones seiscientos mil trabajadores sujetos a este esquema y además contando, quiero decir, creciendo al año unos doscientos mil. Exacto, esos son los datos, digamos, oficiales que se tienen hasta ahora, pero uno de los principales problemas es que hay, en realidad consideramos un subregistro, es muy probable que el que el número sea mayor, pero muchas veces estos esquemas se esconden. Entonces, por eso era tan importante atenderlo, era una demanda de millones de trabajadores y creemos que con esta iniciativa realmente vamos a poder pues cortarle ahora sí que los tentáculos al punto. Hablabas de un grupo empresarial de subcontratación que es líder, que maneja algo así como doscientos cincuenta mil trabajadores, ¿te referías a Jean Group? No, en realidad, digamos, hay varios grupos, pero sí hay grupos específicos que son muy grandes, más de doscientos mil trabajadores que no tienen una actividad productiva y se dedican a transferir, digamos, a proporcionar trabajadores a otras empresas para que no se hagan responsables de sus obligaciones. Hoy por la mañana con el presidente hablamos de un caso en específico, ponemos un ejemplo de uno de los operativos que hicimos, que es un hotel porque la industria turística y de servicios, la subcontratación está muy presente. Entonces, en estos hoteles, por ejemplo, no tienen reconocidos ningún trabajador, todos están subcontratados, los hacen firmar cada tres meses, son diferentes pagadoras, o sea, empresas o contratistas que van rotando, y entonces, un trabajador, imagínate tú, de repente que tiene un conflicto, o que lo despiden, o que no le pagan, pues no tiene a quién recurrir, porque realmente no conoce quiénes son esas empresas que los contrataron. Entonces, ese esquema de simulación, pues, ha sido muy dañino, y rompe con el principio fundamental de que el trabajo es un derecho, no es una mercancía. Entonces, era muy importante ya poner un alto, poner orden, y creemos, pues, ojalá que esta iniciativa pueda ser aprobada en el Congreso, va a llegar a la Cámara de Diputados, será discutida, y a partir de ahí, un proceso de regularización para que las empresas vuelvan a reconocer esas relaciones laborales, y puedan retomar, digamos, ese papel de empleadoras, y inscriban a sus trabajadores, como nunca debió haberse dejado de hacer. Ya el presidente de la República había enviado una iniciativa al Senado, me parece que fue hace un año, y sin embargo, se la mandaron a la congeladora. ¿Qué garantía hay de que esta vez no ocurrirá lo mismo en diputados? Creemos que hay interés por parte de los legisladores de regular esta situación, entonces, consideramos que hay posibilidades, grandes posibilidades de que pueda aprobarte, esperamos, es muy importante, y sobre todo para dejar claras las figuras que se prohíba la subcontratación de personal, regular bien que se entiende por la prestación de servicios especializados, porque también hay que entender que se debe permitir, pero regular muy bien cuando hay un servicio, digamos, que no forma parte del objeto social ni de la actividad principal de la empresa, pues que pueda solicitar que le ayuden, por ejemplo, en mantenimiento de máquinas especializadas. Hay muchos sectores donde se necesita echar mano de otras empresas especializadas, pero eso no puede ser la regla general como llegó a hacer en nuestro país. Sí, sí, sin embargo, para patrones e industriales, me refiero, los grupos empresariales agremiados en el consejo coordinador, esta determinación presidencial les parece abrupta, incluso hablaron de de traición, porque se va a hacer pagar a justos por pecadores. No, yo creo que al contrario, ha habido muchas empresas, las cumplidoras, que incluso con nosotros mismos han denunciado en múltiples ocasiones estos esquemas, porque para ellos representan una competencia desleal. El que sí cumple, el que reconoce a los trabajadores, el que paga sus impuestos, el que paga y registra a sus trabajadores con los salarios reales, si compite con alguien que abarata la mano de obra de manera superficial, pues entonces es muy complejo el poder avanzar en el sector o en su o en su mercado. Entonces, son muchas empresas las que también han pedido un hasta aquí. Yo creo que hay que seguir obviamente platicando de qué implica la reforma y que haya un proceso de regularización porque es en beneficio de los trabajadores, pero también de las propias empresas. Yo creo que a todos nos conviene construir pues un mundo del trabajo, un mercado laboral más productivo, más justo y más equilibrado. La subcontratación abusiva sería equiparable al delito de evasión fiscal? Sí, cuando la subcontratación abusiva, porque ahí mismo se evade impuestos y se violan derechos de los trabajadores, hoy en el código fiscal, pues se establece que puede ser considerado como evasión, como un delito de defraudación fiscal. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en